Miren, Esquea sugirió al Poder Ejecutivo llevar a la justicia el contrato de la carretera de Samana. Atiendan la diablura que dice Esquea encontró en ese contrato. Atiendan la diablura. No me llamen ahora para yo poder... Entiende que no se debería pagar más el peaje sombra. Antes del micrófono perderse, yo hablaba a los que sintonizaron, o no pudieron escuchar, de que el presupuesto del año 2022, el gobierno tiene presupuestado entregarle a la empresa que controla la carretera de Santo Domingo a Samana, 4.652 millones de pesos por el peaje sombra, que es una verdadera ignominia y una verdadera estafa contra el Estado y el pueblo dominicano, señores. Aparte de lo que esa empresa recauda, teniendo el peaje más caro que hay en este país, para ir de Santo Domingo a Samana o a Nagua, hay que pagar mil y pico de pesos. Igual que de... Para coger la carretera de las terrenas son 1.100 pesos casi, que yo viajé los otros días por ahí, 1.060 pesos. Oigan esto, señores. Aparte de que el gobierno entonces tiene que darle miles y miles, a esta empresa le ha dado 26.000 millones de pesos, una verdadera estafa. Entonces, yo le voy a leer parte de lo que Kea dice que han sido violaciones de esta empresa a la Constitución y los políticos que en su momento, pues cogerse unos cuartos, permitieron un contrato como este e hicieron un contrato como este. Hablaba también, que eso quizás ustedes no lo escucharon, como este país ha sido estafado siempre por los políticos dominicanos, que en tiempos de Balaguer, ustedes recordarán los de mayor edad, la estafa que hubo con una empresa eléctrica llamada Hidroquebé, que se robaron 26 millones de dólares y que hay una empresa en San Pedro de Macorís que el Estado le daba, oigan esto, señores, 5 millones de dólares mensuales estando apagadas porque hicieron un contrato no por la energía que sirviera. O sea, si tú sirves tanto, como usted con la luz, consumir tantos kilos, pues yo voy a pagar tanto. No. Esta empresa, oigan cómo fue ese contrato hecho por políticos dominicanos, porque títala, aunque no dé un kilo de energía. Esos son de los contratos que han hecho los políticos de los diferentes gobiernos que han gobernado este país, señores. Verdaderos criminales que tiene que venir un día a justicia para este grupo de delincuentes, que usted lo ve con saco y coibata, y son delincuentes peores, porque el que le robo un celular a una gente, el que me robe este celular a mí, nada más pierdo yo, porque el celular es mío. Y que le robe dinero al pueblo, con estos negocios, nos roba todo, nos roba el derecho a educarnos, nos roba el derecho a la salud, nos roba el derecho a tener buena carretera para no depender de esos contratos. Entonces, miren lo que dice aquí, Esquea Guerrero, que fue contratado por el gobierno para que estudie ese contrato con esa empresa, de esa carretera. Miren lo que sugiere Esquea y lo que descubrió Esquea de este contrato. Dice, en respuesta a la solicitud que le hiciera el Poder Ejecutivo para estudiar la legalidad y equidad del contrato para la construcción de la carretera a Samaná, el abogado, Emanuel Esquea Guerrero, le recomendó que el expediente se transmite al Ministerio Público y se procure la autorización de un juez para que le... En el proyecto de presupuesto, atiendan esto, del 2022, fue otorgado un monto de 4,652,595,981 pesos para ese peaje sombra. Para cubrir el peaje sombra con el que el gobierno cubre la concesionaria, el déficit del tráfico vehicular que se registra en la vía, el monto supera el que se destinaría individualmente al Ministerio... Oigan, le van a dar más cuarto a esa empresa, que lo que le van a dar al Ministerio de la Mujer, de Deporte, de Trabajo, de Cultura, de la Juventud y de Energía y Minas, la Cámara de Cuentas, el Tribunal Constitucional y otras. El gobierno no debe pagar un centavo de eso, un centavo que ellos la concesionara, le deben a la República Dominicana, dijo que ayer a Diario Libre. Por eso sugerí que lo mandaran al Ministerio Público. Hay todos los elementos de delito. Entonces, dice aquí, en razón de múltiples violaciones constitucionales y legales que supone el contrato sumada al perjuicio sufrido por la población y el presupuesto nacional por el manifiesto desequilibrio económico y contractual existente. El pasado 27 de febrero, Luis Abinader anunció que se buscará una solución legal al infame peaje sombra por el que el Estado había pagado, oigan bien, hasta esa fecha, 26.835 millones de pesos como parte de los ingresos mínimos que debe garantizar a la concesionaria. El Ejecutivo entonces contrató a Eskea como consultor independiente. Entonces, oigan lo que dice, miren quién fue el que firmó este contrato. El contrato se firmó en el gobierno de Hipólito Mejía representado entonces por el Secretario de Obras Públicas Miguel Vargas Maldonado, que en todo lo que sea negocio sucio está ese Miguel Vargas Maldonado. Es un delincuente, un delincuente, delincuente, delincuente. La Sociedad Autopista del Nordeste se acordó que el primero asumía el compromiso de pagar un ingreso mínimo garantizado o peaje sombra para cubrir al segundo el déficit del tráfico vehicular para que se lograra una tasa interna de retorno. en el informe que Esquea remitió al 20 de julio pasado le indicó al consultor jurídico Atoliano Peralta que el Estado ha estado pagando un MIG sin tener ninguna obligación jurídica que lo justifique porque aunque el contrato menciona un anexo en el que se establecía ese pago y en otro anexo se ratificó dichas obligaciones no se formalizaron porque el Congreso no aprobó dichos anexos. Lo mismo observó para la contratación de la carretera Boulevard Turístico la de la terrena la que hablaba el amigo ahorita como continuación del contrato firmado en 2021. Miren lo que dice aquí el precio de esa obra carretera Nagua Samanala terrena Rincón comenzó con 104 millones 200 mil dólares y terminará en 185 millones de dólares incluyendo en mantenimiento durante 28 años calculó Eskea el interés promedio de 10 años anual oigan lo que dice aquí en el análisis que Eskea remitió al consultor jurídico del poder ejecutivo este observó que dentro de las actividades a cargo de la concesionaria estaba la contratación de una empresa que hiciera el estudio de tráfico o de la cantidad o de una empresa por parte del estado eso dice el contrato la cantidad de vehículos que podían pasar por ahí pero sabe lo que hicieron ellos para determinar el número de vehículos que transitarían por ahí pero el contrato el estado seleccionaría esa empresa quien firmemente negoció con ella fue la autopista de Nodesto oigan esto era el estado el que tenía que hacer ese estudio y por corrupción se lo dieron a que la empresa fuera que hiciera ese estudio de la cantidad de vehículos entonces ahí ellos establecieron una cantidad alta para que el estado tuviera que pagarle ese faltante que hasta ahora le ha estado pagando agregó tanto la iniciación como la culminación del diseño de tráfico que sirvió para la determinación del ingreso mínimo se hicieron después de suscripto y aprobado el contrato esto significa que el estado firmó el contrato sin saber cuál era la suma que debía pagar por concepto de ese ingreso que se comprometió a garantizar otras observaciones que hace que son que el contrato no da una explicación al por qué sin establecer cuál sería el costo final del proyecto ni definir la tasa de financiamiento se hizo una tabla de pago oye esto es una cosa criminal señores esto viene lo que ha ocurrido con esa obra que así hay muchísima hecha bajo ese mismo esquema para los políticos buscarse unos cuartos y perjudicar al estado y favorecer en este caso a la empresa extranjera ellos se buscan unos cuartos por eso ustedes son tipo que cuando pasan por el gobierno salen ricos que no es solamente sacando dinero es el tráfico de influencia es la facilidad que le dan por ejemplo a esos grupos económicos poderosos les operan cosas le dan todo tipo de facilidades pero ellos se buscan unos cuartos por eso usted ve que esos tipos cuando salen de ahí salen con fincas con buenas casas con cuenta bancaria aquí y fuera del país porque y entonces hasta ahora esos tipos han estado limpios han estado tranquilos nadie lo lo ha molestado pero aquí tiene que llegar un día que se haga una lista de todos esos políticos que han hecho todos esos contratos onerosos perjudiciales para el país y que le respondan a este pueblo que por eso que este pueblo no está más avanzado en educación en infraestructura en todo porque porque hemos tenido unos jodidos políticos que por el atraso de la gente por la misma miseria que lo compran con fundita y con cosita siempre viven votando por ese tipo de delincuentes pero son delincuentes señores mire ese Miguel Vargas en todos los negocios turbio y asqueroso está Miguel Vargas es una cosa realmente penoso para este pueblo porque el pueblo que ha salido perjudicado el pueblo que ha salido perjudicado y es de todos los partidos déjenme decirle yo no saco a nadie porque los partidos políticos tienen como ideología el clientelismo y el enriquecimiento la mayoría de esos partidos no tienen la vocación de servirle al país ustedes no ven esos diputados y esos senadores que son una verdadera vergüenza con todo tipo de privilegios que no lo tienen ni en Estados Unidos que es el país más rico ni en China ni en Europa un senador de aquí es un faraón mira ahora a 49 mil pesos las habitaciones en el hotel que se metieron y que estudié el código penal coño acotillan a nosotros y le dan exoneraciones millonarias y le dan toda esa vaina compadre porque este pueblo no se revela contra esos delincuentes que los que son es delincuentes por Dios hasta cuando este pueblo va a aguantar tanta cosa de estos jodidos políticos corruptos que lo único que piensan es en ellos aunque el país se joda aunque el Estado se perjudique ellos piensan en ellos y hasta que no hagamos conciencia de eso amigo televidente estamos presos y la delincuencia variada va a aumentar y no hay forma tú no puedes pedirle que la gente sea bueno cuando los de arriba son unos criminales y unos delincuentes a que los de abajo sean bien los de los barrios y ellos enriqueciéndose ilegalmente y haciendo todo tipo de bellaquería tú no le puedes pedir a esos infelices que ni estudian ni trabajan que sean serios cuando tú crees que el gobernante y el senador y el diputado es un delincuente coño así no así va a haber delincuencia siempre olvídense eso es así chau 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 Gracias.